El periodista Guillermo Gómez presenta su primera sección VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra primera sección VIP, donde le vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado el ingeniero Milton Morrison, presidente del partido País Posible, aliado a nuestro partido revolucionario moderno y que lleva como candidato presidencial a nuestro presidente y líder, Luisa Binader. Además, es nuestro administrador general desde Sur. Milton, muy contento de tenerte a ti aquí hoy en Aeromundo. Te felicitamos después de este evento político grande, donde presentaste al presidente Luisa Binader nuevamente el partido País Posible que tú lidereas, como nuestro candidato presidencial. ¿Qué tú dirías? Don Guillermo, lo primero que nuevamente agradezco la oportunidad de estar en este espacio, una tribuna de la democracia, de la opinión de la República Dominicana. Mire, tal como usted señala, nosotros en el partido País Posible tuvimos el gran honor, por segunda ocasión, de presentar al presidente Luisa Binader como nuestro candidato presidencial. Hicimos un acto donde miles de dominicanos, una muestra representativa de toda esa población que apoya al presidente Luisa Binader a través del partido País Posible, donde hicimos un gran acto, lo proclamamos y fue una gran algarabía, porque realmente estamos llevando no al presidente de la República, sino al mejor candidato que tiene la República Dominicana para la presidencia en las elecciones del 2024. Nos sentimos muy contentos. Eso era un compromiso, porque aquí, en este programa, una primicia, cuando todavía no se estaba hablando de la reelección del presidente Binader, yo tuve la oportunidad que usted me dio para expresar aquí, donde ya decíamos que íbamos a apoyar al presidente Binader para una repostulación, porque ya a un año y pico de gobierno había demostrado ser un presidente eficiente, transparente, honesto, y ya se había ganado el favor de los dominicanos, y nosotros identificamos rápidamente y dijimos que íbamos a apoyarlo, y ahí está la palabra empeñada en una palabra hecha. Hoy estás acompañando, entonces, como partido País Posible, y también tú mismo con el liderazgo en el partido País Posible, y como funcionario del gobierno, tú acompañas al presidente Luis Abinader, a nuestro gobierno, a gobernar bien la nación. ¿Qué tú dirías? Mire, para mí es un gran privilegio ser un servidor público en un gobierno presidido por el presidente Luis Abinader. Como le dije, un presidente que trabaja de manera incansable, un presidente que cuida la cosa pública, por decirlo así, un presidente que defiende la soberanía, un presidente que está en los detalles. Es decir, que para mí, como ciudadano, como servidor público, ha sido una gran lección esta experiencia de estar trabajando cerca del presidente Abinader. Que no es un presidente, es un líder, es una persona que lidera con el ejemplo. Porque hay muchas personas que pueden entender que él, como presidente, es una persona que toma decisiones, pero lo más importante es que es un líder, es una persona que involucra, que hace equipos. Esa idea de los gabinetes que ha formado, cómo le da seguimiento a cada funcionario. Yo siempre lo he dicho, la relación conmigo mismo, cómo él está en los detalles. Yo en una ocasión se lo dije, yo se lo escribí al presidente, le dije, presidente, la mayor satisfacción que yo me llevo como servidor público no es simplemente trabajar en el gobierno, es aprender de usted, es ver cómo usted maneja las situaciones difíciles, cómo usted se ha convertido en el mejor capitán en aguas turbulentas. Es decir, que yo he aprendido cada vez que lo veo las decisiones sabias, y eso es la gran lección que yo me llevo como ciudadano. Podemos decir hoy, Milton, que el partido País Posible, que tú eres su presidente y líder, es un instrumento de la democracia dominicana de hoy, porque es un partido nuevo que ya está tomando cuerpo cuando vemos a miles de personas que lo convocas y participan apoyando al partido País Posible, lógicamente al lado del partido revolucionario moderno como aliado. ¿Cómo tú lo explicarías? Cuando nosotros fundamos el partido País Posible, que materializamos esa idea, siempre lo vimos, tal como usted señala, como un instrumento de la democracia. Siempre entendimos que un partido político tiene que estar del lado de los mejores intereses nacionales. Siempre entendimos, y así a nuestros militantes le hemos hecho saber, que hay un orden de prioridad. En el partido País Posible se toman las decisiones, primero, de lo que le conviene al país, segundo, lo que le conviene al partido, y tercero, lo que le conviene a los miembros del partido. Es decir, que cuando uno habla de País Posible, nosotros siempre decimos qué es lo que le conviene al país. Y en dos ocasiones, tanto en el año 2020, cuando se debatía la continuidad y el cambio, nosotros decidimos ir contra corriente y apoyar el cambio que representaba Luis Abinader con todo y que estaban las presiones que las personas no se imaginan de ese gobierno nefasto que teníamos, que entendía que con el dinero podía comprar todo, que entendía que podía doblegar las voluntades de los individuos. Y nosotros decidimos ir contra corriente y apoyar el mejor candidato. Hoy en día decidimos nuevamente qué es lo que le conviene al país. Porque no es una decisión de los que le conviene al presidente Abinader. Es el país que se beneficia. No es un apoyo del partido hacia el ciudadano presidente. Bueno, él se lo ha ganado como individuo, porque tiene las condiciones. Pero cuando yo me pongo a hacer un balance, yo veo que al país es el que le conviene tener un presidente como Luis Abinader. Y por eso el partido País Posible es un instrumento de la democracia. Porque hay una democracia dominicana donde cerca del 60% dice que quiere que ese hombre continúe. Y esa es la viva representación de que un partido como País Posible tiene que estar del lado de los mejores intereses. Y estar del lado de los mejores intereses es estar al lado de Luis Abinader. Milton, hay una realidad que podemos nosotros decir porque todo el mundo lo ha comprobado. Cuando vemos que en el partido País Posible que tú diriges, que tú lideres, están todas las clases sociales del país. Cuando nació País Posible decían que ese era un partido para dos o tres oligarcas dominicanos. Y decían sus nombres. Ahora ha quedado demostrado que tú trabajas para la mayoría del pueblo dominicano. ¿Qué tú dirías? Mire, don Guillermo, eso es tan así que yo siempre he creído, como dice el insigne escritor argentino Jorge Luis Borges, que decía que el tiempo se encarga de poner las cosas en su lugar, de empequeñecer y engrandecer las cosas. El tiempo no ha dado la razón. ¿Por qué digo eso? Porque realmente el partido País Posible siempre fue creado como un partido de los dominicanos. Como yo digo, un partido de las oportunidades. No fue un partido creado para un grupito específico. ¿Cómo se creyó? El partido País Posible es un partido que tiene ciudadanos y ciudadanas indistintamente de sus clases sociales, de dónde viene, del color, de su piel, de las preferencias religiosas. Y fue un partido creado por mí y un grupo de ciudadanos comunes y corrientes que han hecho cosas extraordinarias. Pero aquí cabe todo el mundo, porque no es un partido que separa las clases sociales. No es excluyente. No, no es excluyente. Es un partido que puede estar el ciudadano de a pie más pobre, pero también el gran empresario y el ciudadano de la clase media. Aquí nos distinguimos. Ahora, ¿cuál es la condición que usted tiene que tener para ser miembro de País Posible? Que usted sea un dominicano auténtico, que quiera su país, que esté del lado de la transparencia, que no sea corrupto, que sea una persona que realmente quiera trabajar por su país. Entonces, ahí usted parte de País Posible y se convierte en un miembro de País Posible. Bueno, en estos tiempos, Milton, en que en tres años nuestro querido pueblo dominicano, nuestra familia dominicana, comprueba que tenemos un presidente honrado como Luis Abinader, ejerciendo e imponiendo el ejercicio político transparente, que no tolera la corrupción pública y privada de 20 años, que la condena. Es decir, cuando era candidato presidencial, lo presentamos ni corrupto ni ladrón. Y desde el poder demuestra que es un presidente honrado. Esa corrupción de 20 años, ¿tú crees que recibirá la sanción y no prevalecerá la impunidad? ¿Qué tú dirías? Lo más importante... Es decir, esa corrupción de Leónel Fernández Reina, ese corrupto, abusador y cobarde, 12 años de gobernó la nación y 8 años de Anilo Medina. Lo más importante que ha demostrado el presidente Abinader es la coherencia. Fíjese que usted decía antes de ser presidente, tenía un discurso y se ha mantenido el mismo discurso. Y sobre todo, no palabras, sino hechos. Como el presidente no distingue, como usted muy bien señala, en esa corrupción, si es pública o privada. Aquí hemos visto casos como él, haciendo gala de esa independencia de la justicia, él ha dejado que la justicia funcione. Y la justicia ha funcionado, pero también le voy a decir, el tema de la impunidad y el castigo... Especialmente el Ministerio Público con doña Miriam. Exactamente. Ha funcionado, doña Miriam, un referente importante de la ética, de la justicia. Ahora, tengo también que decirle algo. El presidente, que ha tenido un accionario, un discurso claro sobre el tema de la corrupción y la impunidad, él ha hecho lo más importante, que es, a pesar de que no existe, en términos de las leyes, una independencia como tal, aunque se dice en la Constitución, ¿verdad? La independencia de los poderes del Estado. Él, de hecho, ha hecho un ejercicio gubernamental donde las personas que están en el Ministerio Público tienen una independencia. El presidente no toca eso. Ahora, ya hay una estructura judicial que le toca hacer su trabajo, porque el presidente ya ha hecho lo más importante. Ahora, perseguir esa corrupción le toca al Poder Judicial, a los jueces, a los fiscales, a toda esa estructura. Es que le toca, porque lo más importante que ha hecho el presidente es que dice, yo no tengo corruptos favoritos. O sea, yo no me meto en eso. Entonces, ya lo que toca es que cada quien haga su trabajo. Y qué bueno que está pasando, porque el presidente, hasta en su mismo gobierno, fíjese cómo él sanciona y no está del lado de personas que ni siquiera son parte de su gobierno. Y yo soy testigo de eso, que he participado en muchas reuniones donde el presidente lo que hace es advertir a su gobierno, a su consejo de gobierno, a sus ministros, a sus funcionarios, donde dicen, hagan las cosas correctas, hagan las correcciones. Ahora, el mensaje es el siguiente, el que se metió en rojo no cuenta con él. Así es. Porque él no es parte de ningún entramado corrupto. Milton, tú también tienes la responsabilidad de ser nuestro administrador general de Edesur. Tres años. ¿Cómo tú dirías que ha sido esta gestión frente al pueblo dominicano? Mire, nosotros hemos hecho una gestión que quizás no me toca a mí hacer esa evaluación de lo que voy a decir, pero tengo que decirlo en esta tribuna que tantos dominicanos durante tantos años escuchan. Nosotros hemos adecentado a Edesur Dominicana. Nosotros hemos llevado a Edesur Dominicana a unos niveles de eficiencia que todavía nos falta mucho, sí, pero de donde venimos era una situación difícil. Hemos logrado hacer una Edesur más transparente, mucho más eficiente. Recientemente, don Guillermo, nosotros recibimos una puntuación de 96 en el CAF, que el CAF, a través de la Carta del Compromiso Ciudadano, se ha demostrado que Edesur Dominicana ha podido tener índices, como el tema de la ANOBASIC, que llevamos varios meses teniendo un 100%, que son las normas básicas de controles, indicadores financieros y demás. Es decir, nosotros a lo interno, así como recibimos el año pasado el premio de la calidad, nunca había ocurrido eso, así como nos certificamos eso, pero hemos hecho una revolución. Pero también hacia afuera, nosotros hemos podido incrementar, como en un programa que llevamos actualmente con el tema del alumbrado público, empujado, dirigido por el señor presidente de la República. Dicen que ya llevan más de 7 mil luminarias LED. Nosotros estamos... Colocadas. Así es, nosotros en ese programa, en ese primer lanzamiento, nosotros vamos a instalar 18 mil luminarias en el área de concesión de Edesur, para que en diciembre las calles, las avenidas, los dominicanos tengan una Navidad, pero no solo por la Navidad, sino por el año... Pero 18 mil no, tiene que ser más. No, no, claro, pero cuando yo digo en una primera fase, lo que pasa es que el presidente dispuso, hay un plan nacional de alumbrado público que consta de 120 mil luminarias. ¿Qué es lo que sucede? Que en la primera fase ya llegaron 60 mil, y esas 60 mil se van a distribuir entre el norte, el sur y el este. Entonces, en el caso que corresponde con nosotros, en esa primera fase, vamos a hacer ese programa alumbrado. Pero igual va a pasar en el norte, porque el presidente es el país que va a encender. ¿De qué se trata esto? De contribuir a la seguridad ciudadana. Que el presidente, ahí están los indicadores, los índices. Es que cuando uno viene de tan atrás, cualquier avance, la gente a veces lo cuestiona, pero es el tiempo que va a dar. Entonces, estamos haciendo esa labor en términos también de los indicadores de la eficiencia. Nosotros llevamos cuatro meses donde venimos rompiendo el récord de las recaudaciones mismas de la empresa, los que dice cómo está. Nosotros estamos atendiendo y desarrollando proyectos. ¿Cuál ha sido el comportamiento de las recaudaciones en lo que va de año? Sí, mire, nosotros, como le digo, en los últimos cuatro meses, Edesum nunca había cobrado o había tenido unos niveles de eficiencia tan altos como hemos tenido. Hemos superado, por ejemplo, el último mes, los 4.400 millones de pesos. El mes antepasado hicimos 4.300. El mes anterior, 4.200. Es decir, que desde hace cuatro meses ya superamos el umbral, la barrera de los 4.000. Y cuando usted lo ve en términos concretos, nosotros vamos a tener un desempeño en este año por encima del 10% del año anterior. ¿Estamos hablando de qué cantidad? Bueno, nosotros estamos hablando de una cantidad que cuando lo vemos así en concreto de alrededor de entre 45, porque se termina verde en diciembre entre 45 a 48.000 millones de pesos recaudados. Pero lo más importante de eso es en el año. Ahora, lo más importante de eso, don Guillermo, cerca de los 50.000 millones, lo más importante de eso, don Guillermo, es cómo nosotros hemos ido cambiando una cultura del servicio. Antes las empresas distribuidoras se veía como un espacio donde la gente no tenía posibilidad de hacer reclamos. Nosotros sabemos que hay muchos reclamos, pero tenemos las puertas abiertas atendiendo día a día a las personas con un sentido claro de que el cliente es lo más importante. Y así nosotros también estamos llevando muchos proyectos de electrificación en lugares, por ejemplo, que antes no llegaba la electricidad, pero que este gobierno, y por mandato del señor presidente, el señor presidente dijo, no solo se concentren en las grandes obras, también hagan las obras que le cambian la calidad de vida de la gente. Y por eso hemos llegado a comunidades y usted verá cómo en el mes de diciembre vamos a inaugurar varios proyectos que tocan dominicanos que tenían años, décadas, que nunca habían visto la electricidad. Nosotros en Edesur estamos trabajando en eso. Milton, la verdad es que cuando se habla de la eficiencia en ese trabajo de Edesur, cobros por alrededor de 50 mil millones, también eso debe decir cómo cumplimos con los generadores que también le sirven energía eléctrica. ¿Qué tú dirías? Mire, nosotros, tal como hemos señalado, este es un gobierno que el presidente Abinader ha decidido ser un gobierno buena paga. Los generadores no tienen que, a los generadores desde hace tres años y tres meses que llegamos al gobierno, no pueden decir que ha habido atraso. Todos los meses se le paga su factura, cosa que no ocurría en los gobiernos anteriores. En los gobiernos anteriores era normal ver a los generadores, la prensa, quejándose por el tema del pago. Es decir, que nosotros... Y apagones financieros. Y apagones financieros. Es decir, que en este gobierno, el presidente Abinader, nosotros tenemos una clara conciencia del cumplimiento de los que son nuestros deberes. Es decir, si usted compra algo, una energía que se la suministra al pueblo, entonces usted tiene que pagar eso para poder exigir. Y eso es lo que nosotros hemos venido haciendo, trabajando de la mano con ese concepto claro de que hay que cumplir. Y el presidente así lo ha dispuesto. Es decir, que en el de Sur Dominicana nosotros hemos podido hacer una gestión no solo para el pago de los generadores, sino para muchos otros suplidores, porque nosotros entendemos que hay que cumplir. Así como usted suplente, tú tienes que cumplir. Y eso ha permitido una dinámica adecuada. Además, tenemos un gobierno presidido por un presidente honrado como Luis Abinader, que vive apoyando la inversión privada, nacional y extranjera. Precisamente aumentando la capacidad instalada en energía eléctrica. ¿Cómo tú lo explicarías? Ahora que vemos también la energía verde, y los paneles solares, y todas estas cosas. Mire, es tan tal que en este gobierno del presidente Abinader, en tres años y tres meses, se ha instalado mayor cantidad de energías renovables que los ocho años anteriores al presidente llegar a la posición. Es decir, que cuando usted hace una comparación, este es un gobierno que promueve la energía limpia, este es un gobierno que a través, por ejemplo, de Edesur, nosotros hemos triplicado la cantidad de conexiones, conexiones, interconexiones, a través de la medición neta de los paneles solares. Es decir, que si hay un gobierno y hay un presidente que entiende que las energías renovables, que las energías limpias, que la protección al ambiente, tiene prioridad el presidente Abinader, que cuando se tomó el juramento el 16 de agosto del 2020, llegó a un carro eléctrico, y es para darle una idea de la conservación del medio ambiente. Entonces, nosotros en energías renovables, cada vez más, la inversión extranjera y la inversión local ve que es posible invertir en las energías renovables. Y eso se nota porque, usted sabe que fue lo primero que hizo el presidente. Yo recuerdo esa reunión al principio del gobierno del gabinete eléctrico. El presidente pidió un informe y dijo, ¿cuáles son los proyectos, las concesiones provisionales y definitivas que hay en energías renovables? Porque antes lo que había era un negocio que le daban una concesión a una empresa a través de la Comisión Nacional de Energía y esa empresa no desarrollaba nada porque el negocio de él era vender más caro el certificado que le daba. Y cuando el presidente pidió esa relación que la Comisión Nacional de Energía se la pasa, inmediatamente mandó a rescindir todo eso y a limpiar eso. Y dijo, ¿a qué hay que promover que el que realmente va a invertir y tiene eso? Y por eso es que se quitó ese tapón y por eso ha venido la inversión y cada día más. Bueno, antes de finalizar, Milton, no podemos dejar de decirle a nuestro querido pueblo dominicano que ese aumento precisamente en la capacidad instalada de suplir energía eléctrica también es porque ha aumentado las instalaciones para poder abastecer. Eso quiere decir que los apagones que se producen son apagones por averías, por situaciones. ¿Cómo tú lo explicas brevemente? Totalmente. En el sur dominicano yo le doy fiel testimonio que cualquier interrupción que tiene el ciudadano no tiene que ver ni que por apagones financieros ni ni siquiera gestión de la demanda que las empresas distribuidoras le dan esa interrupción porque el negocio de las distribuidoras no es dar apagones, es vender energía porque a medida que yo tengo más energía yo puedo facturar. Entonces, las interrupciones se deben a diversas razones. Cuando hay un tema de una tormenta cuando por la sobredemanda un transformador... en este fin de semana mucha lluvia. Exactamente. ¿Puede pasar? Sí, sí, ocurre. Una rama que se cae, un árbol, un accidente de un vehículo que tumba esto. Bueno, el mantenimiento de la línea de transmisión, un tema de un rayo por protección. O sea, hay muchas razones. La salida de Punta Catalina. de la planta que en días pasados hubo un déficit de generación producto a que salieron varias plantas. Entonces, lo que pasa es que la gente, el cliente, y yo lo entiendo, no lo culpo, lo que siente y ve a Ede Sur y entiende que Ede Sur me está dando interrupción. Pero realmente las razones son múltiples y en la mayoría de las veces no tienen que ver nada con Ede Sur cuando la gente retira una pago. Y en estos momentos estamos ofreciendo un servicio de qué cantidad. Mire, ahora mismo nosotros estamos supliendo, no porque lo decimos nosotros, eso es la superintendencia, de toda la energía que nosotros recibimos estamos supliendo, abasteciendo el 98.7%. Pueden buscar ahí. O sea, vuelvo y repito, las interrupciones son fruto a factores externos a la intención misma de Ede Sur. Ahora, de la energía que nosotros recibimos, que compramos los generadores, que tenemos en la línea, nosotros estamos suministrando el 98.7%. Las interrupciones que tiene ese cliente no es que Ede Sur de manera expresa se le está dando, hay múltiples razones y nosotros estamos haciendo lo mejor que podemos. Milton, contigo podemos hablar siempre por muchas horas y siempre será del interés nacional, pero vamos a permitirte a que te pueda despedir de nuestro querido pueblo dominicano haciendo una breve exhortación aquí en Aeromund. Don Guillermo, primero agradecerle a usted la oportunidad, segundo, decirle a ese pueblo dominicano que ahora que estamos en víspera de Navidad siga confiando, siga dando apoyo a este presidente que tenemos, un presidente de lujo, un líder natural que es el presidente Luis Abinader, para que en este próximo año, 2024, que nosotros vamos a tener, vuelva nuevamente a las urnas a darle el voto de confianza porque lo que está haciendo el presidente Abinader es un cambio trascendental en la República Dominicana porque como yo he dicho y dije en ese gran acto que le hicimos de proclamación, a partir de este gobierno del presidente Abinader se tiene la historia política presidencial se divide en dos, antes y después de Luis Abinader. Por tanto, sigan confiando, apoyando, que vamos por buen camino. Milton, tú y yo apoyamos cuatro años más, apreciamos muchísimo esta conversación tan clara, es decir, transparente, de un ejercicio de trabajo en Edesur y también en el comportamiento político de tu partido apoyando a nuestro presidente y líder Luis Abinader. Nosotros te reiteramos que este programa siempre va a estar a tu disposición, reconocemos tu trabajo profesional en Edesur y también el apoyo que le da al partido revolucionario moderno como aliados trabajando junto para llevar al poder político nuevamente como lo quiere y los dicen 34 encuestas al presidente Luis Abinader el mejor valorado para continuar ejerciendo el poder político en favor de nuestro querido pueblo dominicano. Te reiteramos que este programa siempre está a tu disposición. Amigos televidentes le hemos presentado a nuestro primer personaje de la semana lo ha sido el ingeniero Milton Morrison nuestro presidente del partido País Posible aliado a nuestro partido revolucionario moderno y a nuestro gobierno y también es el administrador general de Edesur y dentro de un momento le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana que lo será precisamente el delegado político de nuestro partido revolucionario moderno director general de Alianzas Públicas y Privadas el licenciado Simón Freud.